De acuerdo a la consultora internacional Eberis y su informe entregado en 2010, Chile es el país del continente donde más se gastan compras online, con un promedio de 107 dólares por habitante. El comercio electrónico es un fenómeno mundial que va más allá del Black Friday o el Cyber Monday. 3 de cada 5 cibernautas latinoamericanos revisan sitios de retail cada mes, y los chilenos no somos la excepción. Cada vez son más usuarios, principalmente jóvenes, quienes prefieren esta manera de comprar, y así lo indican las estadísticas. 3 de cada 5 cibernautas latinoamericanos. Hay miles de personas que aman lo que te aman. ¿Cómo encontrarás? 9. 10. Gracias por ver el video.